Y esta es la sintonía del Rincón Verde, el espacio que tenemos todas las semanas con Javier Carelal. Les habíamos adelantado que hoy vamos a hablar de hortalizas, pero para aprender a cultivar hortalizas tenemos que dar una clase teórica. Javier Carelal, buenos días. Hoy hemos venido a clase. De hecho, yo he traído mis apuntes, no creas. Hoy no he venido adornado con plantas ni con demasiada parafernalia. Disculpa Javier, vamos a ver si nuestra compañera de control nos sube el micrófono. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Qué tal? Sí, ahora. Bueno, el cultivo de hortalizas es muy fácil. Eso es lo que primero quiero dejar yo claro. De hecho, yo siempre he pensado que aprender a cultivar hortalizas nos ayuda después mucho en el cultivo de cualquier otro tipo de plantas para aprender a cultivar el jardín, para disfrutar del jardín. ¿Por qué? Es bien sencillo de entender. Las hortalizas son rápidas, son productivas y además enseguida nos marcan todo lo que nosotros les damos, les otorgamos. Piensa que, por ejemplo, un tomate, una lechuga, una cebolla, en apenas dos o tres meses cumple su ciclo vegetativo. Cierra el ciclo y ya está todo hecho. Cultivamos ahora en mayo o en junio incluso unos tomates, unos pepinos, unos pimientos y en apenas dos meses cierra el ciclo. Lo hace todo. Es todo muy rápido. Esto que trae en consecuencia que todo lo que nosotros le apliquemos a esta hortaliza, todos los cuidados que nosotros le demos, pues enseguida son fructíferos. Son fructíferos. Además te enseña mucho a tener cuidado con las plagas. Por ejemplo, enseguida vemos si un tomate tiene oídio, se pone un polvito blanco por las hojas. Y los resultados de este tratamiento son muy efectivos. Vemos cómo responde al abonado y a la nutrición de una forma espectacular. Nos damos cuenta de que, en efecto, si no nutrimos y no alimentamos nuestras plantas, no obtenemos resultados. Entonces, eso deriva un poco en que aprendemos a conocer cómo funciona nuestro huerto y, en definitiva, cómo funcionan las plantas y el cultivo de las plantas y nuestro jardín y, por extensión, todo lo que nos rodea en el jardín. A mí eso me parece muy interesante. ¿Qué crees? ¿No te parece así? Interesantísimo. Bueno, me parece interesantísimo todo lo que nos cuentas cada semana, Javier. He intentado, por lo menos hoy, entonces, aligerar un poco lo que son las clases teóricas del cultivo del huerto, empezando diciendo que es muy fácil. Pero, ya para centrarnos, diremos que podemos resumir el cultivo del huerto, incluso por extensión, de cualquier planta en cinco cuestiones básicas. Primero sería el suelo o el soporte. El suelo o el sustrato de cultivo, el soporte de nuestro huerto, en definitiva, la tierra que tenemos el huerto. Eso es la base. En unos casos, si tenemos un huerto, lo podemos modificar ligeramente, pero no lo podemos cambiar. Es el sustrato que tenemos, el suelo de nuestro huerto, o en otros incluso, como lo que se está poniendo muy de moda ahora, que es el sustrato de cultivo para nuestras terrazas, nuestros jardines preparados en el balcón, en el ático. Esto sí que lo podemos modificar. Entonces, también vemos ahí los resultados de forma muy interesante. Las plantas y la plantación, lo que es el material vegetal, es otro del segundo componente básico, diríamos. El tercero sería la fertilización. En este prepararemos un programa aparte, porque yo quiero hacer mucho hincapié en lo importante que es este punto, la fertilización. El cuarto sería el riego. El manejo del agua en nuestro clima es vital. A veces, incluso, el manejo del riego y del agua es la base del éxito de nuestro jardín. Y el quinto sería el manejo de las plagas, de los problemas que pueden aparecer, de los problemas que podemos tener. También para esto las hortalizas son interesantes, porque las hortalizas son muy productivas, pero, por desgracia, últimamente tienen un poquito de todo. Araña roja, los típicos pulgones, mildiú y oídio, como los hongos. Pero, a la vez que tienen muchas plagas, son fáciles de controlar y son fáciles de tratar si aprendemos a verlas. Entonces, hoy quería hablar un poquito del suelo, del sustrato de cultivo, que ya me estoy enrollando demasiado. Y es interesante porque debemos de conocerlo y debemos saber incluso de dónde procede el suelo. El suelo procede de la roca madre en descomposición. La roca madre, digamos que sería lo que hay debajo de la tierra, las piedras y todo esto, pues esto se meteoriza. Los agentes atmosféricos y ambientales lo trituran y pasan a ser como arena. Y esto, junto con el humus, es muy importante. La roca madre pulverizada junto con el humus es lo que forma los sustratos de cultivo. Un suelo con base de roca madre pulverizada sin humus no es un buen sustrato de cultivo. No se puede considerar como una tierra vegetal. La tierra vegetal, que se denomina así porque es capaz de nutrir a las plantas, es la que contiene humus y contiene vida microbiana. Y no solamente contiene materiales inertes. La vida microbiana que aporta el humus, que viene de las materias orgánicas o de los seres vivos en descomposición, es importantísima para el suelo. Dicho esto, podríamos añadir los tipos de suelo en función de dos cosas básicas. Ya ves que hoy es una clase muy teórica, yo lo siento. No, pero vas al grano, vas al grano, muy bien. Intento ir al grano. Tipos de suelo. En cuanto a la textura, es importante saber que pueden ser pesados o ligeros. A saber, un suelo puede ser arcilloso, alto contenido en arcilla, puede ser arenoso, alto contenido en arena, puede ser margoso porque es una mezcla de los dos, digamos que es una combinación entre arena y arcilla, o puede ser turboso porque tiene mucha materia orgánica, mucha turba. Y es importante conocer qué tipo de suelo tenemos nosotros para actuar en consecuencia y saber cómo manejar los nutrientes y el agua. En nuestra zona, los suelos suelen ser muy pesados, muy arcillosos, tienen un alto componente en arcilla y esto hace que sean poco porosos, que sean pesados, que el agua le cueste atravesarlos. ¿Y este tipo de suelos qué requiere? Pues requiere una atención, quizás menor de riego, eso sí, pero requiere una mayor atención en cuanto al laboreo, porque la oxigenación en los suelos pesados o suelos arcillosos es un poquito más deficiente. Si nosotros no lo laboreamos convenientemente, carecen las raíces del oxígeno que necesitan, entonces previamente al cultivo de hortalizas todo el mundo sabe que hay que laborearlo, hay que tratarlo y hay que prepararlo para nuestro cultivo. En suelos más arenosos o turbosos esto es muy fácil de hacer, a nosotros nos cuesta un poquito más. Después, la composición química del suelo también es interesante y ahí intentaré concretar en alguna cuestión más práctica. Pueden ser básicamente ácidos o alcalinos, en función de un parámetro que se denomina el pH, que es un parámetro químico, que tiene que ver, lo voy a decir, con la concentración de iones hidronio. Esto es una cuestión química, pero es interesante porque hace que estos suelos, esta concentración de iones hidronio hace que sean ácidos o básicos. En nuestro caso, tenemos en nuestra zona del Bajo Aragón los suelos muy básicos. Esto significa que el pH está muy por encima de 7, que es el parámetro neutro de estos suelos. Y esto puede derivar en problemas para cultivar determinadas plantas que requieren suelos ácidos porque, claro, el que un suelo sea ácido o sea básico, hace que unas plantas adaptadas a suelos básicos o a suelos ácidos se puedan cultivar o no. Es así de sencillo. Y si nosotros nos empeñamos en cultivar determinadas plantas de suelos ácidos en un suelo como el nuestro, que es básico, pues lo tenemos un poquito crudo. Voy a concretar en una cuestión práctica, como he dicho, la clorosis. La clorosis es una enfermedad del suelo. No es una enfermedad de las plantas, no es una enfermedad que tenga una planta que se pone amarilla y dices, esta planta la tengo enferma. En realidad lo que tenemos enfermo es el suelo por este componente químico del pH que es muy básico, muy por encima de 7, que llega así a que hay que ser 8,5 o 8,7, muy alto, y que impide que el hierro del suelo lo puedan asimilar las plantas porque está bloqueado por los excesos de iones negativos de calcio. ¿Y se llama clorosis? Clorosis férrica. Bueno, pues ahora ya sabemos que no es de las plantas, que es del suelo. Exactamente, y es muy fácil de tratar simplemente añadiendole a este suelo básico un componente de hierro quelatado que la planta lo asimile directamente. ¿Ves? Todo esto es un poco rollo, es un poco clase teórica, hoy estamos muy académicos, pero es interesante y muy fácil de entender. Son cosas que la gente, aún es más, casi yo no me empeñaría que la gente ahora mismo estuviera tomando apuntes. Es porque eso yo veo que es inviable, ¿no te parece? No creo, no creo, Javier. Pero bueno, ya nos quedamos con algunos conceptos claros, ¿eh? Sí, además lo que sí que podemos conseguir es que la gente se dé cuenta de la importancia del suelo de su huerto, de conocerlo, de saber aprender a distinguir si es arenoso, si es turboso, si es arcilloso, y de que el suelo en realidad es un mayor tesoro. Muchas veces yo insisto en que no se compren en un garden plantas caras, pero que sí se gasten el dinero en abonos o en mejorar su suelo a base de echar humus. Porque ya lo hemos dicho, Javier, porque es la base. Porque el suelo es básico. El suelo es fundamental. Si te parece, continuamos con las clases la próxima semana. Perfecto. Vale, en nuestro espacio medioambiental que tenemos. Oye, genial. Javier, Carela, gracias por venir. Gracias a ti, Nieves.